Hola, vengo a hablarte sobre los mandalas. En sánscrito significa círculo sagrado. El punto del medio del mandala se llama vintu. Ese punto es el dentro de tu corazón, eres tú. Cuando empiezas a colorearlo y a dibujarlo, los colores manifiestan la emoción que hay dentro de ti. Deja que tu subconsciente haga la magia en el dibujo. Solo vas a hacer un círculo y dentro de él vas a dibujar lo que se te ocurra. Y verás la transformación que va a haber de un día para otro en tu ser. Te invito en estas pandemias a que colorees en familia mandalas y pongas a brillar tu subconsciente y tu sentir. Te invito a que colorees mandalas en familia. Te invito a que colorees mandalas en familia.